Comando Distrito Especial de Policía Soacha El incremento paulatino de la población residente y flotante en el municipio de Soacha, Cundinamarca, hace necesario que las políticas de desarrollo y crecimiento urbanístico cumplan con las exigencias de la comunidad. Bajo este condicionamiento, la Policía Nacional de los Colombianos, mediante estrategias y programas de seguridad, decide iniciar un proyecto no solo novedoso, sino futurista, que implemente los programas existentes y a la vez fomente la inversión y el optimismo entre la población. El nuevo Comando Distrito Especial de Policía Soacha se adelanta al futuro, permitiendo que los uniformados de esta localidad cumplan a cabalidad con las estrategias de seguridad, control, prevención y educación de la ciudadanía en aras de mejorar las condiciones de vida y generar una cultura productiva, en beneficio de todos. El Comando Distrito Especial de Policía Soacha tiene entre muchas de sus particularidades la posibilidad de captación de aguas lluvias para su reutilización hacia las instalaciones y el tratamiento de aguas grises. La potenciación de la luz solar como fuente de energía permite garantizar un complemento significativo en las actuales condiciones, en donde se requiere una mayor atención y mejor utilización de los recursos no renovables. El sistema de recolección de aguas lluvias para ser reutilizadas en actividades de riego y aparatos sanitarios, como método de ahorro en el consumo de agua potable, hacen de la unidad un verdadero filtro procesador de uno de los recursos naturales más importantes. Las temperaturas elevadas que en ocasiones se enfrenta la capital de la República se verán disminuidas en este comando gracias a la implementación de cubiertas verdes cuya ventaja es permitir el control y climatización de las temperaturas al interior del habitáculo. De igual manera cuenta con un sistema de protección solar en madera de teca que permite crear un ambiente ecológico y amable con el entorno y la naturaleza. La ventilación natural, generada por un sistema de climatización pasiva a través del cielo raso, hace más apacible las jornadas de trabajo, aún en condiciones climatológicas adversas. Las instalaciones dotadas de alojamientos con una óptima distribución de espacios garantizan el descanso y confort que se requiere para cumplir con las exigencias del servicio de policía en esta localidad. Sensores térmicos y de movimiento permiten una adecuada utilización de la energía eléctrica, generando un ambiente sano y saludable para quienes habitan en esta instalación. El comedor, gimnasio y zona de descanso optimizan las necesidades de los uniformados, garantizando de esta manera un mejor bienestar para la población residente de este comando de policía. Todo debidamente planeado y ejecutado sobre una de las vías más importantes del municipio. Su ubicación no solo genera confianza y seguridad, sino que permite ser modelo para futuras construcciones que en los alrededores se realicen. Este proyecto, diseñado por la Policía Nacional de los Colombianos, demuestra el compromiso y la responsabilidad social de la institución, afianzando los conceptos de naturaleza, arquitectura y servicio de policía. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!